En conferencia de prensa, el regidor de Desarrollo Económico y Vivienda Municipal, Francisco Reyes Cervantes, dio a conocer que el programa para el ordenamiento ecológico y territorial del municipio de Oaxaca de Juárez es urgente, pues dijo que según estudios de especialistas, la ciudad se encuentra en riesgo de paralizar sus actividades económicas y sociales en dos años o menos. Sin pretender alarmar es a este urgente ordenamiento, impostergable ordenamiento, porque hace cuatro años, hace dos años decíamos, a cuatro años puede colapsar la ciudad de Oaxaca. Ayer decía el doctor, y creo que la evidencia nos alcanza, a dos años puede colapsar la ciudad de Oaxaca, en materia de falta de agua, en materia de falta de ordenamiento en tránsito vehicular. En este contexto, Reyes Cervantes explicó que el programa requiere de un presupuesto de 10 millones de pesos, mismo que consideró mínimo, ya que solucionará problemas de salud, economía, vialidad y seguridad pública. El desarrollo armónico de la ciudad de Oaxaca y de sus habitantes se autorice la partida presupuestal y programática disponible del gobierno de Oaxaca y Juárez para la elaboración e implementación del Programa Municipal de Ordenamiento Ecológico y Territorial. Segundo, que se actualicen los convenios relacionados con las secretarías federales. Ya había un convenio con la Semarnat, actualmente se tiene que hacer un convenio con la Sedatu, porque es quien ordena el ámbito de lo territorial. Para concluir, el regidor invitó al público en general para que asistan al Foro Ordenamiento Territorial para Oaxaca Sustentable, que se realizará este 30 de mayo en la calle de Armenta y López, número 104, en donde especialistas darán a conocer los detalles de dicho programa. Tenemos el tercer foro de ordenamiento territorial, mañana, están cordialmente invitados. Este tercer foro tiene como finalidad asegurar las rutas jurídicas, legislativas, presupuestales, programáticas, de metodología y de implementación ya en lugares concretos. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.